¡Suscríbete al canal! Nos vemos la próxima semana. Y Delta Airlines, patrocinador oficial del PGA Tour, presentaron Team Time. Esta Navidad, Intel PCS quería regalar las espectaculares iPods, pero olvidamos un detalle. Los duendes de Santa aman las iPods. Es que nunca había existido un sistema de sonido pensado en nosotros. No se la íbamos a dar todas. Así que llegamos a un acuerdo. Les agregamos cuatro de nuestros mejores regalos. Ellos te dan cuatro increíbles Mini Coopers y una iPod por día para quienes contraten un plan. Contrata el tuyo en Intel PCS de todas maneras. Corporación Farmacéutica Recalcine, comprometida con la medicina e investigación en América, presenta... La belleza de pensar. León Tolstoy, uno de los escritores más sabios de la literatura rusa, escribió alguna vez sobre la vida. Muchos creen que la vida es un valle de lágrimas. Esta idea es tan falsa como la que sostiene la gran mayoría, impulsada por la juventud y la salud y la riqueza. Creer que la vida es solo un lugar de diversión.